Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas AcentoTV.do y Acento.com.do. El tema de este día en a partir de ahora, Estado de Derecho y Democracia en República Dominicana. ¿Contamos en República Dominicana con un Estado de Derecho? Nuestro invitado, el doctor Pedro Pablo Yermenos Barastieri, nos va a reflexionar, ayudarnos en esta reflexión. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro Pablo Yermenos Barastieri, qué bueno tenerte de nuevo por acá. Gracias, soy yo el que me siento muy agradecido de que me hayas invitado una vez más. Bien, vamos a ver. Tenemos los dominicanos y dominicanas. ¿Disfrutamos un Estado de Derecho en República Dominicana? Yo creo que la respuesta es absolutamente no, negativa. Un Estado de Derecho supone de manera consustancial un ejercicio pleno de los poderes que interactúan en el sistema democrático. Es decir, que cada uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, actúen con absoluta independencia, sirviéndose de contrapeso y de complemento uno al otro. Y esa es una realidad absolutamente inexistente en la República Dominicana. ¿No existe ningún contrapeso en República Dominicana? Absolutamente no, porque el llamado a ejercer de manera fundamental ese contrapeso en un sistema democrático es el Congreso de la República. La Cámara Alta y la Cámara Baja, que por cierto, podríamos funcionar perfectamente con una sola de las dos, que sería en este caso la Cámara de Diputados, llamada de representantes en otros lugares. Tú eliminas, Gustavo, el Senado de la República y no pasa nada, nada negativo pasa. Podrían pasar muchas cosas positivas, porque ese es un órgano que no es absolutamente necesario. Entonces, si no contamos con ese contrapeso que debe hacer el Legislativo al Ejecutivo, estamos empezando entonces con que una de las bases originarias de la democracia como se conoce en estos tiempos, y que tuvo su origen cuando las monarquías europeas comenzaron a abrirse y surgieron los parlamentos para hacerle contrapeso al monarca. Esa es la definición histórica, ¿no? Entonces aquí al monarca, porque los presidentes nuestros se comportan como monarca, no tienen contrapeso. Ninguno. Ejercen una influencia hegemónica, sobre todo a nivel del Congreso de la República, al punto de que todas las iniciativas que manda el Poder Ejecutivo son aprobadas sin ningún tipo de discusión. Pero no solo eso, porque no se limita el papel de los legisladores al aspecto de lo que es la elaboración de las leyes. También tienen una labor de supervisión. Que debe ser la más importante. Que debiera ser la más importante. Darle seguimiento a todo lo que ocurre a lo interno del Poder Ejecutivo para expresárselo a los electores que lo eligieron y decir cómo andan las cosas. Eso aquí es inexistente. Yo nunca me canso de repetir la frase del corroboro, corroboro de Juan Antonio Alix. Está vigente todo. Que sigue lamentablemente vigente tantos años después. Y otro ejemplo penosísimo es de que fue cuando una comisión del Senado de la República, en los aprestos que si Leónel Fernández iba a modificar o no la Constitución para modificarla y poder repostularse. Una comisión del Senado asistió al Palacio Nacional y le dijo, presidente, aquí estamos dispuestos a seguir su voluntad. Eso fue al final del gobierno 2008-2012. Así es. Así es. Acuérdate que se le decía que se pusiera los pantalones, que modificara la Constitución. Y por escrito, a través de una carta, senadores de la República, en lo que es una abdicación absoluta del rol del legislador. Le dice al presidente de la República que están dispuestos a seguir su voluntad, que si él quiere, ellos propiciarían una modificación constitucional para que él pudiera repostularse y presentarse de nuevo a la presidencia de la República. Entonces, en todos estos años, Pedro Pablo, que nosotros nos decimos que somos un país democrático, en el papel, sí es así. Tengo una Constitución que si tú la comparas con otra, tú dices, caramba, contiene muchos asuntos interesantes, amplía derechos. El problema no es normativo en la República Dominicana. Yo no digo que nos hagan falta leyes y que no se podrían modificar otras. Siempre eso es posible. Pero el problema fundamental de la República Dominicana no es a nivel normativo. La Constitución del país no es mala. Claro, hay que modificar muchísimas cosas. Siempre se puede mejorar. Hay que modificar muchísimas cosas. Pero el problema radica de manera principal en nuestro país es un asunto de aplicación de las leyes, de cumplimiento irrestricto al principio de que todos somos iguales ante la ley y que los poderes públicos sean los primeros que den el ejemplo de apego a las leyes de la República y a la Constitución. Y eso no ocurre en la República Dominicana. Bueno, el propio Congreso, por ejemplo, vota una ley de seguridad social y de inmediato hace algo que quiere decir que ellos no creen en la ley que ellos hicieron, ¿no? Porque ellos hacen un sistema de seguridad social y de pensiones para ellos distinto al resto de la ciudadanía. Pero es el mismo Congreso que aprueba una ley de declaración jurada de patrimonio y el presidente de una de las dos cámaras de ese Congreso no hace la declaración o la hace de manera tardía y no ocurre nada. El propio presidente de la Cámara. No solo eso, que usó unos términos que no vamos a repetir aquí cuando un periodista le hizo la pregunta. Sí, dijo que el país tenía muchas cosas mucho más importantes que hablar que de eso. De esa N. Para no usar la palabra que él usó. Entonces usted dice, pero ven acá, las personas que hacen las leyes, los que se supone que deben ser modelos para la ciudadanía común y corriente, miren lo que incurre y no pasa nada. Porque hemos caído en una situación en que en el país pasa todo y no pasa nada. No hay un régimen de consecuencias. Eso en cuanto a los poderes del Estado. Pero ahora mismo estamos asistiendo, por ejemplo, a la elección de miembros de las altas cortes. Casi se da como un hecho y ya casi nadie ni se espanta. Que ahí pesará más que todo el criterio y los intereses políticos sobre otros asuntos que tendrían que mediar para elegir a alguien a una de esas cortes. ¿Qué es lo que pasa? La sociedad de alguna manera, por un lado, ya está en una desidia total o es que le han matado la fe, la voluntad. Que ve pasar eso y casi se ve como normal. Mucha gente hasta teoriza diciendo por qué es natural que la política esté presente ahí. Bueno, mira, la elección es un acontecimiento absolutamente político. La elección de los jueces del Tribunal Constitucional. Ahí no es donde está el problema. Porque yo tengo sobre eso una visión bastante amplia que podría parecer que estoy postulando porque sea un asunto completamente politizado, pero no es así. Es político, pero no debiera convertirse en una acción politiquera. Y voy a tratar de explicarme. Sí. Los tribunales de la República responden a lo que es el sistema judicial de un país determinado. Y el derecho, como tal, como tú sabes mejor que yo, es un instrumento del poder. En la democracia y en todos los sistemas políticos pasados y presentes y los que puedan venir a dirigir las formas de gobernar. El derecho es un instrumento al servicio de ese poder. En consecuencia, establecido eso, es perfectamente normal que quienes conquisten el poder y la política se reduce simple y llanamente a una lucha por imponer ideas, las mías sobre las tuyas. En consecuencia, si yo triunfo y accedo al poder, es completamente comprensible que yo intente desarrollar las ideas políticas que norman mi ejercicio político. Si yo soy un estadista conservador, yo voy a intentar que el Estado y las instituciones que le sirven en esa coyuntura determinada a ese Estado tengan características del pensamiento conservador. Y las instituciones jurídicas, los tribunales, las altas cortes, se intentarán estructurar a partir de personas que porten ese pensamiento. Eso es normal, Gustavo, en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué es lo aspirable? ¿Qué es lo deseable? Que un presidente diga, bueno, como yo soy un presidente conservador, yo quiero que las ideas en términos económicos, en términos fiscales, en términos de medio ambiente, la actitud ante las preferencias sexuales, la actitud ante el aborto, yo quiero que todo eso gire en mi proyecto gubernamental, gire en torno a ideas conservadoras. En consecuencia, yo voy a tratar de que la mayoría de los legisladores sean conservadores, los jueces de las altas cortes también lo sean. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar de un verdadero estadista? Que aún eligiendo a personas con estas ideas, sean personas que tengan un perfil adecuado para la función que van a desempeñar. Eso es distinto. No, yo no te apoyo a ti, Gustavo, porque tú, yo tengo una idea sobre el aborto, por ejemplo, en el que yo estoy de acuerdo que el aborto se despenalice en las tres causales y tú te has manifestado como que no, que no estás de acuerdo con eso. Pero yo voy a tratar de elegir una persona en lugar tuyo que tenga las condiciones, que tenga el perfil profesional, personal, moral, adecuado para el desempeño de esas funciones. Y eso es lo que no ha pasado en el país. El criterio que ha primado es el criterio politiquero en el sentido de que, bueno, este hizo una evaluación desafortunada, este es una persona con un historial bastante penoso, pero no me importa porque él me garantiza las mayorías, me va a responder a mí. Y eso es realmente penoso. Yo estuve viendo con mucho interés las evaluaciones, por ejemplo, de los aspirantes al Tribunal Constitucional y yo hice algunas anotaciones esperando quienes resulten electos. Para entonces yo correlacionar, Gustavo, la elección con la evaluación. Porque la historia de las evaluaciones aquí para elegir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, jueces de la Suprema Corte de Justicia, jueces del Tribunal Constitucional han sido desafortunadas. El país ha presenciado participaciones brillantes de profesionales excelentes que no fueron elegidos, sin embargo, otros sí lo fueron. Casi es como llenando una formalidad y como dice el pueblo, a esta gente la toman de mojiganga. Exactamente. Gente muy buena, a veces muchísimos profesores, son académicos, que ponen con suficiencia. No he visto evaluaciones. Que además hay una cosa, o sea, no es lo mismo un profesional de cualquier área, ¿verdad? Que tenga un historial de ejercicio ético. Si ha formado a otros en la academia, eso tiene que tener un valor. Si aporta escribiendo algunos ensayos o libros, artículos por lo menos. De hecho, en otros países, ese tipo de ejercicio tiene un valor en punto cuando se va a hacer una evaluación. Es que habría que cuestionar la evaluación en sí misma. Yo no descarto del todo que se pueda hacer una entrevista pública, pero que eso forme parte de un proceso general de evaluación con más rigor. Que se contrate una firma. Hay profesionales, tú lo sabes muy bien, expertos en la selección de personal y se hace una cartilla previa donde se establecen los parámetros y la puntuación de cada parámetro y se hacen las entrevistas privadas de esa persona. Se estudia su hoja de vida para ver cuál es la puntuación a partir de su historial. Y además dicen, esta persona está calificada, este no está calificado, este está más que calificado. Pero lógico, te hacen una recomendación que responde a criterios científicos y que se pueda hacer también una evaluación pública. Yo no me opongo a eso, pero que responda también a un parámetro, que las personas sepan a los que van allí. Por eso estar sorprendiendo a gente con preguntas. Yo he visto preguntas muy mal formuladas, preguntas que no tienen incidencia. Por ejemplo, yo no soy abogado, pero me parece que no es lo más valioso para un abogado que le pregunten cuántos artículos tiene la Constitución. Es una pregunta completamente absurda. Eso es como un examen de educación elemental. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas provincias hay? Tú te las puedes aprender o no, pero eso no es que te va a decir que tú eres el que sabe más geografía. Quizás haya alguien que haya recorrido el país, conozca las características de cada región y de memoria no se sepa las provincias, pero sabe más geografía que aquel que se embotelló, que hay tantas y un distrito. Así es. Entonces, en ese aspecto yo veía que le hacían esa pregunta y yo, pero ¿qué valor tiene esto para alguien que va a hacer justicia? Y cualquier abogado en un momento determinado puede no recordar con exactitud cuántos artículos tienen. Tú sabes la cantidad de códigos que hay. La Constitución, los códigos de procedimiento, los códigos penales, el código civil, el código laboral. Entonces, tú tener que recordarte en un momento determinado cuántos artículos tienen cada uno de esos, son preguntas intrascendentes. Yo creo que de hecho ustedes, los abogados, ya sea como abogados que representen parte civil en el estrado o como jueces o como fiscales, yo creo que nunca va a ser útil en ningún caso la cantidad de artículos que tiene un Código Unido de la Constitución. Así es. Eso es intrascendente completamente. Sobre todo en el mundo de hoy. Bien. Bueno, entonces vimos en esa parte. Hay otro poder también importantísimo. Bueno, hablamos del legislativo, hablamos del judicial, que no se le menciona como tal, pero el creador de República Dominicana, Juan Pablo Duarte, lo consideró un poder que es el municipal. No se le da quizá la debilidad. Hostos también. Hostos también. Y es la visión más moderna de una democracia descentralizada porque es la parte del gobierno más cercana a la gente. Vemos que ahí también brilla por su ausencia la institucionalidad. Aquí hay muchísimos alcaldes desde distritos municipales, que son directores, lo llaman, hasta ciudades un poco más grandes, que son ley, batuta y constitución. Por ejemplo, el alcalde de Santiago está suplantando a la Dirección de Migración y al Ministerio de Interior y Policía. El toma haitiano que anda midiendo a la calle, tiene un cuerpo policial que le entra a palo a cualquiera. Y entonces hay mucha gente que aplaude eso, que sí, que está bien, porque es contra los haitianos. Así es. Es una vulneración absoluta a los derechos de esas personas y es una atribución de unos poderes que el ayuntamiento de Santiago, en este caso, no tiene. Entonces, las cosas no pueden ser así. Otra prueba de que no hay un Estado de Derecho en el país. Y eso, ese sentimiento que peligrosamente se va desarrollando en el país, estuvo muy, muy en el centro de la desafortunada, desde mi punto de vista, decisión del Estado Dominicano de no firmar el pacto por migratorio. atendiendo a las presiones de determinados sectores que, yo digo, en muchos casos, quizás tú dices, este está manipulando las cosas a sabiendas de que está manipulando. Pero otros, tú te dabas cuenta que ni siquiera leyeron el documento. Porque ahí no hablaba nada de que eso era vinculante, de que obligaba nada. Pablo, tú lees el texto completo del pacto y ninguna persona racional puede decir, teniendo la razón, de que eso es negativo. Todo lo que dice ahí es positivo. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo se explica que aún diciendo que eso no es vinculante, sino que usted tiene que regirse con esos parámetros, porque usted tiene plena libertad de usted establecer los mecanismos a partir de los cuales usted va a implementar su política migratoria? Eso no era que te obligaban a hacer las cosas de determinada manera. Entonces, tú te dices, bueno, también sorprende ver personas que uno le supone un cierto pensamiento liberal, hacer columnas en periódicos del país oponiéndose a un pacto como ese, bajo el argumento de que nosotros tenemos una situación especial con nuestros vecinos haitianos. Bueno, pero eso lejos de ser un motivo para no firmar el pacto. Al revés, no debiera servir de instrumento para ver si ese desorden y esa politiquería y ese gran negocio que opera ahí algún día termina regulándose. Para más nos olvidamos que nosotros exportamos más migración de la que recibimos. Claro, más de dos millones de dominicanos vivimos fuera. Y para ellos sí queremos que todo lo que se dice en ese pacto se haga y se aplique, pero somos renuentes a considerar de esas maneras a las personas que se meten a migrar. Es una visión reduccionista de aislamiento que mucha gente tiene en el mundo de hoy que lamentablemente no es solo aquí. Vemos quienes están gobernando algunos países importantes incluso que eran muy abiertos a la migración y que de pronto quieren cerrarse. Vamos a una brevísima pausa, Pedro Pablo. Cuando retornemos vamos a hablar, por ejemplo, del comportamiento de instancia del Estado que deben servir a la ciudadanía, como es el caso del Ministerio Público y la Policía. Muchas gracias por acompañarnos. A partir de ahora estamos conversando de un tema muy importante, el Estado de Derecho. ¿Tenemos en República Dominicana un Estado de Derecho? Estamos haciendo algunas reflexiones con el abogado Pedro Pablo Yermenos Forastieri. Vamos a ver, decíamos al despedir el segmento pasado, que habría que echarle un vistazo al papel de instancia como el Ministerio Público y como la Policía Nacional. Una relación importantísima en lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, porque la Policía Nacional, como se sabe, es un instrumento que debe estar y está en el marco normativo dominicano colocado al servicio de la investigación que preside el Ministerio Público. Sin embargo, lo que opera en la realidad es una imposición de los rangos policiales sobre el Ministerio Público. Quien no tiene plena libertad, plena independencia, para imponer los criterios de investigación que le parecen razonables, porque viene el coronel, viene el general y le traza pautas. Entonces, el Ministerio Público muchas veces muy jóvenes, sin experiencia, se ven realmente atormentados ante la presencia de un policía de alto nivel. Hasta asustados diría yo, porque aquí se impone mucho todavía el rango, las armas, el uniforme. Así es. Incluso hay algo que debe llamar la atención, Pedro Pablo. Hay una confusión en la ciudadanía, pero en los propios agentes policiales, de que piensan que ellos son militares. Y no lo son. No lo son. Es una institución civil. Al servicio de la justicia. Claro. Entonces suele ocurrir eso. Entonces hemos visto, hay unos picos en el comportamiento de la policía. Cada año se denuncian ejecuciones, personas que son muertas, en los llamados intercambios de disparos, ¿verdad? O bajo cualquier otro pretexto. O simplemente porque se dice, este es un delincuente. Ahora mismo la Comisión de Derechos Humanos acaba de decir que este año termina con 115 ejecuciones extrajudiciales, como se le llama, confirmadas. Otras no se confirmaron. Y hemos visto unos casos que llaman la atención por lo desgarradores que son. El caso de los fruteros aquí en el Mercado Nuevo de la capital, llamado Mercado Nuevo. Fueron agentes de la DECD, supuestamente persiguiendo un narcotraficante. Dispararon y mataron a estas personas. Que mire. Eran de Cotuí y la provincia Sánchez Ramírez se reveló. Obviamente, venían a través de sus mercaderías. Si se habla de alguien. Nosotros que somos del interior, es que sabemos las horas de la noche o de la madrugada que salen esos camiones cargados con frutos, vegetales, para traerlos al mercado de Santo Domingo, durmiendo el conductor, el ayudante, los trabajadores, en hoteles de la parte alta de la ciudad. En cualquier portucho. En precarias condiciones. Sí. O sea, si hay una imagen de lo que es una persona de trabajo, esa es esa imagen. Ese hombre, esa mujer, que madruga prácticamente, duerme en pocas horas. Así es. Entonces, si lo que se dice es que le pasa la persecución, es al delincuente. Entonces, esto no es para nada un delincuente. Pero igual, lo que ocurrió con esa jovencita en un barrio de moca, que la policía entra buscando a unos supuestos operarios de un punto de droga, disparan sin ningún cuidado, traspasan el vientre. Está una niña prácticamente embarazada. Muere ella y su bebé. Pero lo más bochornoso. También el señor que estaba filmando con unos niños en una habitación. En su apartamento. Que llamó la atención de la policía, de que estaba acompañado de esos niños, que no hicieran nada, por lo menos mientras ellos... Él estaba como consciente de que lo iban a matar. Pero por lo menos dijo, delante de los niños, ¿no? ¿Y qué va? Ellos entraron e hicieron de todo. Además de que otra modalidad de abuso que se está dando es que a veces los propios agentes policiales roban cuando irrumpen en una casa. Y en esos casos ahí no había ningún fiscal tampoco. Entonces, ¿es rescatable la policía nacional? ¿Se puede todavía hacer algo con esa policía? Bueno, habría que hacer un proceso de transformación muy profunda. Muy profunda. Donde se cambie la remuneración que reciben los policías. Donde se cambien los mecanismos de ingreso a la policía de tal manera que personas de mayor calificación puedan ingresar a sus bases. Pero me parece muy importante sobre el tema que estamos conversando relacionarlo con algo que es muy penoso en el país. Y es la calificación de delincuencia que el ciudadano común suele hacer reduciéndola a lo que es la delincuencia de poca monta. Y en el país no se evalúa de forma adecuada una delincuencia que sí efectivamente le sale muy onerosa al Estado. Que es la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia de los de arriba. La delincuencia que hace otorgar obras con mecanismos fraudulentos. Que los concursos son amañados de tal manera que le corresponda a quien me conviene que le corresponda. Y se sobrevalúan esas obras. Claro, las evasiones fiscales. Eso aquí no se contempla como una delincuencia. Y esa sí es una delincuencia cara, que le cuesta muchísimo al país. Entonces, lo único que se evalúa es el que se roba un pollo, el que se incurre en cosas de poca monta. La delincuencia común, la operación del ratero de la calle. Pero, como decíamos, hay una especie de sesgo ahí a tal clase porque las redadas, por ejemplo. Las redadas uno nunca las verá o debe ser algo muy extraordinario. Una redada en el polígono. Mira, el país que funciona a partir de redadas es un país que está admitiendo que no funciona. Yo, con cierta frecuencia, recibo invitados de fuera. Y le enseño algunos puntos del país. Y con marcada frecuencia, a nosotros nos han detenido. Señor, lleva sus documentos. Digo yo, sí, tengo todos mis documentos. Óyeme, una acción de esa naturaleza solo podría explicarse si, por ejemplo, se ha cometido una infracción con un vehículo similar al que yo estoy conduciendo en ese momento. Bueno, pues, completamente lógico que a todos los vehículos. Que se parezcan. Con esas características se detengan. Para una simple infección. Para descartar que ese que se está deteniendo no es el que se vio involucrado. O el perfil de la persona sospechosa. Dice, bueno, un vehículo tal es una persona de tal y tal manera, ¿no? Exactamente. Pero detener a un ciudadano que viene transitando por las calles o por las carreteras del país sin incurrir en ningún tipo de violación. Simple y llanamente para preguntarle si tiene sus papeles al día. Eso no puede ser. Es una especie de estado de sitio. Yo tengo una anécdota muy jocosa sobre eso. Una vez me pararon a mí entrando a un pueblo del este del país. Y ya yo sabía que era para lo mismo. Y me dice el señor, comando, no tiene ahí, aunque sea una botellita, aunque sea para una botellita de agua. Yo que traía unas botellitas de agua en mi vehículo. Le decía, no, no, mire, aquí hay una. Yo quiero que usted vea la cara que puso ese agente. Cuando yo lo que le pasé fue una botellita de agua. Se lo tomó demasiado literal. Exactamente. Es una situación muy penosa en todo esto. Decía, el sesgo de clase en la concepción de quién es el delincuente. Y aún la gente común y corriente, que quizás es la que debería tener estas cosas más claras, porque la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, es la que más le afecta al que nada tiene. Porque se sabe las carencias que tiene esa persona. Las carencias en los servicios del país, en la provisión de bienes y servicios, es directamente proporcional a eso, la falta de recursos que ha producido el saqueo histórico. El doctor Jorge Sela, el padre Jorge Sela, que es un antropólogo, siempre critica el hecho de que se quiera hacer una correspondencia entre pobreza y delincuencia. Claro. Y es verdad. Él mismo decía, señores reflexionen, si tú te levantas de madrugada, tú ves muchísimas personas que antes que tú seas levantado y están trabajando, gente que vive en los lugares pobres. Yo pasaba hoy por una de las avenidas principales del polígono central de la ciudad de Santo Domingo y vi un equipo de estos de la Policía Nacional donde ellos suben motores. Y tenía muchísimos motores ahí. Y yo le pasé por el lado y pensé, digo, caramba, sí, sí es bueno lucir eficiente y lucir que se está aplicando la ley. Siempre con las personas de menores posibilidades. Sin embargo, nos levantamos por las mañanas, sobre todo los lunes, y vemos en las intersecciones de avenidas importantes de la ciudad de Santo Domingo, los circulitos esos que se hacen con las gomas. Y eso no se puede detener, cosas que han producido muchísimos accidentes y muchísimas muertes. Bueno, se sabe quiénes son esos muchachos, de quiénes son hijos. Los carros que hacen eso son carísimos. Exacto, son millones de pesos o dólares rodando. Eso ha sido tan tal y tan descarado todo eso, que ha habido momentos en que esos jóvenes han tomado a veces la Lincoln, a veces han tomado el Malecón, a veces han tomado otra avenida por allá. Y a veces Churchill con 27 de febrero. La misma autoridad le han dicho, mira, pero váyanse a tal lugar para allá donde hay menos problemas. O sea, como legalizándole, entre comillas, esa barbaridad de ponerse a correr como locos, exponiendo sus vidas y la de otros, que nada tiene que ver con eso. Ningún pobre tiene un vehículo de esa naturaleza. No, pero de una manera. Y lo que implica tener un vehículo de esa naturaleza, que generalmente son personas conectadas con el poder y de muchísima influencia, donde un policía de menor grado no se atreve a acercársele e intentar imponerle la sanción correspondiente porque recibe la amenaza de que usted no sabe quién soy yo o de que llama seguido a su padre o a su abuelo, a su protector. Bueno, aquí hubo un caso hace ya cosa de más de 10 años, lo recuerdo perfectamente, que fue precisamente cerca del parque de la Lira. Un joven que iba con un carro muy lujoso. Había la información de que andaba con droga. Y bueno, hubo un oficial de la NCD que dijo, sí, hay que detenerlo. Y bueno, encontraron el carro, como dice la gente, pisado de droga. Sin embargo, él hizo unas llamadas y ese joven no estuvo ni media hora detenido. Ni media hora detenido. Sin embargo, al jovencito del barrio, de la parte norte de la capital, que quizás lo que tiene es una proporción escasísima para su consumo o para traficarla. Que es un enfermo. A ese sí le cae todo el peso de la ley. Bueno, ese oficial no era ese dentro de desgracia y terminó diligenciando que lo sacaran de ahí porque hasta tenía por su vida. Te fija la inversión de valores que hay en el país. Porque él fue honesto. El que intenta hacer cumplir la ley, al margen de a quién se le vaya a aplicar, sufre una consecuencia negativa. Entonces, así las cosas van mal, muy mal. Es un país donde están ocurriendo cosas que el futuro que nos presagia, si seguimos por ese derrotero, es muy nefasto. Bueno, pero no todo, vamos a decir, está perdido porque hay mucha gente consciente de lo que está ocurriendo y además que está interesada, Pedro Pablo, en que las cosas cambien. ¿Tú piensas que se puede mediante una acción política, porque tiene que ser para controlar el Estado, para gobernar, hay que participar en la política? ¿Se puede llegar a armar, vamos a decir, una coincidencia de voluntades y de ideas políticas en esta coyuntura que estamos viviendo para tratar de cambiar ese estado de cosas? Mira, Gustavo, lo primero que quiero decirte es que la solución o es política o no es solución. Porque la única manera de revertir el estado de cosas al que nos estamos refiriendo es desde las más altas instancias del poder. Por lo tanto, la solución tiene que ser estrictamente política. Lo primero que yo considero es que el Partido de la Liberación Dominicana, tras sus largos años en el poder, está absolutamente agotado para significar un hálito de esperanza en la ciudadanía nacional. Por eso yo pienso que lo primero que se necesita es que el Partido de la Liberación Dominicana salga del poder. Ahora bien, no debe tratarse simple y llanamente de un cambio de caras, de una presentación de vino nuevo en odres viejos. Tiene que ser algo que impulse los cambios, por lo menos los cambios posibles en la actual coyuntura del país. Porque tampoco podemos soñar. No se van a lograr muchísimas cosas en corto tiempo. Pero hay que empezar a transitar un camino diferente. La sociedad dominicana es una sociedad absolutamente verticalizada. Que cuando vea que desde arriba se están irradiando ejemplos positivos, eso de manera automática se va a repercutir en todo el conglomerado social. Para eso, para lograr ese cambio político cualificado, tiene que haber un empoderamiento de la sociedad civil dominicana que llegue a acuerdos con entidades políticas. Porque con los bueyes que tenemos con los que hay que arar, no es posible suponerlo. No se debe aspirar a lo ideal, sino a lo menos malo y a lo mejor posible. Ni a corto plazo se vislumbra en el país opciones políticas que tal vez a ti te encantaría y que a mí tal vez me encantaría que surgieran. Pero no la tenemos. Y para el proceso electoral del 2020 falta relativamente poco tiempo. En consecuencia, yo pienso que lo que hay que hacer es un gran frente político-social opositor a partir de unos lineamientos básicos económicos, sociales, institucionales y comprometer a entidades partidarias a que cumplan con esos parámetros. Y sobre todo, empujar para que quienes lleven las candidaturas a las alcaldías a la Cámara de Diputados y al Senado de la República sean ciudadanos que le merezcan a la sociedad confianza y que generen optimismo de que cuando lleguen a las alcaldías o cuando lleguen al Congreso van a actuar en función de los parámetros que sirvieron para ese acuerdo nacional. Muy importante porque no debemos olvidar, como decíamos, el gobierno más cercano es en la municipalidad, pero no olvidar que también ahí se cometen muchísimos hechos de corrupción. Sabemos lo que ocurre en los consejos de regidores para aprobar lo más mínimo, a veces en la instalación de una bomba de gasolina, todo eso a veces está... Las políticas de planeamiento urbano, la política de planeamiento urbano es una fuente... O la de no planeamiento, porque se hace cualquier cosa donde quiera y es todo eso debido a la influencia del dinero. Claro, pero eso pasa porque... o sea, la solución pasa porque líderes políticos importantes entiendan que hay que ser generoso y desprendido al momento de la selección de candidaturas, porque aquí ha habido una obstinación muy negativa con la candidatura presidencial y todos queremos ser candidatos presidenciales y eso ha determinado que nos hayamos perdido excelentes alcaldes, excelentes regidores, excelentes diputados y senadores, que incluso muchos de ellos lo fueron y dejaron de serlo por obstinarse a una candidatura presidencial que todo el mundo sabía que no tenía ninguna posibilidad. Entonces esas cosas, esos egos hipertrofiados, esas ambiciones que muchas veces pueden ser legítimas, pero que hay que aterrizarlas con la realidad para hacer posible la gran concertación que se hace necesaria para enfrentar a un instrumento político tan poderoso como el PLD. Nosotros tenemos ejemplos aquí en el continente que bien pueden ilustrar eso que tú dices. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador fue alcalde de... alcalde o gobernador de la ciudad... Gobernador de México. Del distrito de... De la ciudad de México. Que eso es un país, casi 30 millones de habitantes. Y ahí fue el ejemplo que dio, mucha gente comenzó a decir, de verdad, este hombre es serio, porque no se le pudo señalar nada en un país con tantos problemas de corrupción. O sea, él fue... y la gente se olvida que el propio Lula, estemos o no de acuerdo, yo creo que él no terminó lo bien que hubiese querido, ¿no? Independientemente que quizás se han ensañado con él, pero hubo muchas cosas negativas en su gobierno. Lula lo intentó en muchas ocasiones y nunca se desvinculó en aquellos años de lo que él era, un líder del movimiento obrero. Y en esa base fue que fue creciendo, en base a... a ese sector. O sea, no se divorció de ahí nunca. Sí, yo tengo la esperanza de que a este próximo certamen electoral, las fuerzas políticas de oposición, que uno considera que están vinculadas por cosas, más que desvinculadas por cositas, depongan las características históricas que ha tenido su participación electoral y logren realmente unificarse en torno a un proyecto común que enfrente de manera exitosa a la maquinaria peledeísta, que como todo el mundo sabe, carece de escrúpulos para usar todo el dinero que sea necesario al margen del deterioro que eso le pueda ocasionar a la economía nacional a los fines de obtener sus propósitos y retener el poder. Bueno, tú participas junto a otras personas muy conocidas de este esfuerzo que se llama la coalición democrática. Luz interesante, yo digo por una cosa, porque nuestros políticos tienen sus caprichos, como todos los políticos, y en este caso no es uno de ellos mismos que le está diciendo, ven, vamos a unirnos, sino que ustedes pudieran bien servir como el punto de partida para ese encuentro. Así es, la coalición democrática acaba de proclamarse en Santiago, vendrán otras actividades en otras provincias del país, y se estima que final de enero, principio de febrero, ya se empiecen los contactos con movimientos y organizaciones políticos partidarias para dar los primeros pasos a lo que debe ser el frente político opositor. Sí. ¿Cómo ha sido la reacción de la gente hasta el momento con la que ustedes han interactuado? Por ejemplo, en el caso de Santiago. Mira, Gustavo, la necesidad de una unidad es realmente un deseo de mucha gente. Un anhelo casi. Un anhelo de mucha gente. Únanse. Incluso hay una frase que en la proclamación del 11 de noviembre de la coalición democrática, que se ha quedado impregnada, que una representante de la diáspora dijo, ¿nos unimos o nos hundimos? ¿Nos unimos o nos hundimos? O sea, que o hay unidad o va a continuar. O es ahora o cuándo será. Exactamente. Y uno ha recogido a nivel nacional un gran deseo de la gente porque se estructure una opción político-partidaria con la suficiente fortaleza que sea capaz de ganar el poder. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a ver el punto de vista de lo que sería un gobierno, vamos a decir, decente en asuntos puntuales del Estado Dominicano y de la sociedad. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de la República Dominicana, del Estado de Derecho, de la democracia, de las instituciones. Y también todo esto está vinculado, quieras o no, a la política. Conversamos con Pedro Pablo Germenos Forastieri, abogado, y sobre todo un ciudadano que hace ciudadanía, un activista social. Bien, entonces va ganando terreno la propuesta que casi recién parida de la coalición democrática. Está ganando terreno. La próxima actividad en que se va a presentar en una provincia será dónde? No, todavía no está determinado, pero posiblemente sea en Valverde, Mao. En Valverde, la provincia de Valverde. En Mao, provincia de Valverde. Bien, ustedes, por ejemplo, han estado, vamos a decir, es un programa mínimo que ha presentado, pero tienen una idea de lo que no debe ser, muchas cosas aquí. Por ejemplo, la relación Estado-sector privado, ¿cómo ustedes la vislumbran en un gobierno decente? Mira, lo primero que hay que hacer es entender que el Estado Dominicano no está para hacer negocio. El Estado Dominicano está para facilitar que los empresarios, que la gente de negocio, haga su actividad, pero con reglas de juego aplicables para todos. Es decir, que todo el mundo tenga que insertarse en la dinámica productiva a partir de unas reglas predeterminadas de obligación generalizada. No puede continuar eso de que una persona puede hacer una cosa, un sector empresarial puede hacer otra, el otro no puede hacerla. Eso tiene que terminarse. Que no se resuelvan las cosas de manera particular con una llamada al amigo que tiene el gobierno. Exactamente, que todo se pueda hacer siempre y cuando se haga dentro de los parámetros previamente establecidos. El tema económico, Gustavo, es fundamental porque de la economía, y eso hay que entenderlo, parte todo. Como anda la economía, anda lo social, anda lo político. Y el gran problema que se vislumbra en la sociedad dominicana es que las falsedades sobre las cuales supuestamente se soportaba ese boom económico de la República Dominicana. Bueno, el gobierno, el PLD, y todavía incluso el doctor Fernández que aspira a volver, él insiste que el PLD ha hecho una maravilla porque este país ha crecido como nunca, que han hecho un país que tiene tres veces el tamaño, su economía de cuando ellos comenzaron a gobernar. Y esa es una de las, de los logros supuestos que ellos venden. El crecimiento de la economía dominicana en los últimos años es real, no se puede negar, pero esa no es la pregunta que hay que responder. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta que hay que responder es, ¿qué hemos hecho con ese crecimiento económico? Porque si tú no puedes exhibir resultados importantes habiendo manejado grandes volúmenes de recursos, entonces tú lo que estás es explicando una cosa que te hace quedar mal parado, porque no fue recurso lo que te faltó. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son los problemas históricos de la sociedad dominicana que han sido definitivamente resueltos? El agua potable, la electricidad, la educación, la salud, el transporte, aquí no se ha solucionado nada. Entonces tú, si no hubieses crecido tanto, pudiera decir, bueno, es que no hemos dispuesto los recursos. No teníamos recursos. No teníamos recursos. Pero es que es verdad que hemos crecido, más que en muchos otros países de América Latina, donde el impacto sobre la reducción de la pobreza ha sido mayor, creciendo menos. Bueno, el caso de Uruguay. ¿Qué te indica eso? Es de los países con menos desigualdades y su economía es la mitad de la nuestra. Exactamente. Entonces, ¿qué te indica eso? Que hemos hecho mal uso de una fortuna que hemos manejado como nación. Entonces, eso hay que revisar cuáles son los parámetros a partir de los cuales se está desarrollando. ¿Y a dónde ha ido tanta riqueza entonces? La riqueza, cuando no se aplican las medidas, las políticas públicas adecuadas para producir una distribución racional de todos esos recursos, lo que tiende a pasar, y no estoy diciendo nada nuevo con esto, es que una parte reducida de la sociedad acumula la inmensa cantidad de esos recursos. Es decir, lo mucho va a pocas manos y a los muchos va muy poco. Eso es lo que ha pasado en el país. Y parece que es una tendencia que se fortalece más, porque inclusive lo que está pasando aquí, ha sido denunciado por Oxfam y otras entidades, de que hay una concentración del bienestar y la riqueza cada vez más acentuada en el mundo entero. Por eso, la región de América Latina no es la región más pobre del mundo, pero es la región donde hay más desigualdad. Y en la República Dominicana tenemos un ejemplo realmente palmario de eso. Aquí coexisten distintas sociedades. Aquí hay segmentos sociales, Gustavo, con hábitos de vida de la opulencia. Del primer mundo, pero no de cualquier primer mundo, de la élite del primer mundo. Sí, porque muchas veces en el primer mundo, prima la austeridad, y prima la racionalidad, y prima la frugalidad. No sé si estuviste a propósito de eso, cuando vino aquí, que se le entregó una condecoración, se le entregó el presidente Fernández, al presidente Jimmy Carter, expresidente, que llamó la atención. Uno de los fotógrafos nuestros le tomó una foto, porque incluso tenía unos zapatos de esos que no son, como dicen, agentes de vestir, sino unos zapatos de piel, como con goma debajo. Así, o sea, sencillo completamente. Claro, pero tú vas a importantes ciudades europeas, y tú ves que esos carros tan exorbitantemente caros, no se ven, y tú ves funcionarios importantes del Estado, andando en vehículos relativamente económicos. Los celulares, por ejemplo, celulares así de altísima gama, se le asignan solamente a determinados funcionarios. Yo me pregunto, cuando delegaciones dominicanas van al extranjero en procura de préstamos, o en procura de concertar algunos acuerdos, la opulencia que se manifiesta en la delegación dominicana, debe hacer pensar a esos organismos internacionales, y esas personas del extranjero, como que nosotros no necesitamos nada. Bueno, ya nos ocurrió una vez, por estar diciendo que estaban muy bien, nos sacaron de unos programas de cooperación. Claro. Porque decíamos que habíamos dejado ya, habíamos salido de esa línea de pobreza. Así es, el proceso de endeudamiento externo. Ese es otro punto también. Gustavo, el país no puede continuar sustentando su crecimiento a partir de un endeudamiento que cada vez nos acogota más, y que de seguirse por esos derroteros, va a llegar un momento que no vamos a poder soportar, y vamos a estallar. Ahí está el caso de Puerto Rico, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico, es algo que nos puede pasar a nosotros. Pese a la sombrilla que tiene Puerto Rico. Que no la tenemos nosotros. Nosotros no tenemos, la sombrilla de Estados Unidos. Así es. Y allá hay unas leyes también federales muy claras, porque ocurrió con Puerto Rico, pero también como ciudad, Detroit, hace unos años, se declaró en bancarrota. O sea, dicen, no, nosotros no. Como eso es ser responsable, es decir, ellos iban a hacer un gasto que no podían sustentar. Y ha habido varios estados que lo han hecho así. Claro. Hasta ahora hemos estado conversando sobre el tema económico, pero lo institucional es otro elemento que también tiene que ser revolucionado en el país. Pero eso pasa necesariamente porque congresistas de mayor calidad y alcaldes de mayor calidad y regidores de mayor nivel vayan a las alcaldías, vayan al Congreso, porque la transformación institucional que requiere el país pasa por modificación constitucional de tal manera que las altas cortes, por ejemplo, sean electas a partir de criterios diferentes. No me canso de repetir lo que pasa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Un órgano conformado por un número par de personas, que se hizo par para incluir nada más y nada menos por parte del presidente de la República al procurador general de la República. Que es el brazo del Ejecutivo en la justicia. Que es el brazo del Ejecutivo en el sistema judicial. En el sistema judicial. Pero ¿qué resulta? Que obviamente se presentó el problema que todo el mundo sabía que se iba a presentar. Y si hay una votación, empate, ¿qué vamos a hacer? Y la solución que se le buscó es que el voto del presidente sea un voto cualificado que valga por dos. O sea que si hay cuatro a cuatro por donde votó el presidente, por ahí se decidieron las cosas. Eso no puede ser. Pero como tú dices, tendría que contarse con otro congreso. Claro. Para que ese congreso haga, y aquí lo que nos dio punto de partida, el trabajo que históricamente se le asignó al parlamento, contrapeso al monarca. Así es. Para que no tengamos un gobierno prácticamente, no diría absolutista, pero sí personalista. En que la figura del presidente pesa demasiado sobre el resto de los demás representantes de poderes. Por eso la coalición democrática en la que yo estoy trabajando hace mucho énfasis o hará mucho énfasis en los acuerdos con los partidos políticos, en las personas que enarbolen las candidaturas. Porque eso se debe terminar, el estar apoyando personas en determinadas jurisdicciones, simple y llanamente porque sean personas que puedan asumir el costo económico de las campañas. Porque eso ha sucedido aquí. No, 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 lo que ha sucedido es que sigue sucediendo. Exactamente. Aquí hay gente que ha pasado de tener determinado negocio, a veces son negocios muy cuestionables, porque usted ser un taúr que lo que está ayudando a que la gente se convierta en ludópata cada día más, eso no es ningún aporte. Colocando sus esperanzas en el azar. Ni es un honor, además, o dañino que es eso. Aquí estamos, eso es una cosa vergonzosa. Aquí, en cada equina, hay dos y tres de esas cosas, esas bancas, que eso es induciendo a la gente la ludopatía. Entonces, eso no es ningún mérito para que alguien vaya a un congreso, a una alcaldía, eso no debería ser. Pero es, la gente está tan consciente, Pedro Pablo, de que debe dar el paso y participar. Porque hay mucha apatía por lo que ha ocurrido durante muchos años. Ese es el gran reto, Gustavo, hacer pasar a las personas de la decisión a la acción. Porque mucha gente tiene el sentimiento, tiene el deseo, tiene el anhelo de que las cosas cambien, pero no siempre aporta el granito de arena necesario para que sea así. Porque no es fácil. O sea, hay una historia, Gustavo, detrás, que apunta a grandes decepciones, a personas a las que hemos colocado muchas esperanzas y han fallado. Entonces, la gente está renuente. La gente quiere que las cosas cambien, pero todavía no se decide a activar en función del logro de ese propósito. Bueno, para la generación tuya y mía, que es más o menos la misma, ¿verdad? Y quizás una que viene un poco después. Una gran frustración significó la llegada al poder del PLD, porque se puso toda la esperanza en ese partido. Por lo que había enseñado Don Juan, por lo que había dicho, que si llegaban ahí nadie se iba a hacer rico con los recursos del Estado. Entonces, ese fracaso, de alguna manera, yo pienso que a mucha gente ya lo decepcionó por completo. Y ha sido difícil, a partir de ahí, reconstruir esa esperanza. El PLD le ha hecho mucho daño al país. Moral. Gustavo, pero ninguno más grande que ese daño que tú señalas. Porque es que si aquí había una organización, primero que en la retórica proclamaba cosas distintas, acuérdate que llegaron hasta a dividir el país entre los que no sirven y ellos, que sí servían. Entre pleitas y corruptos. Exactamente. Y un lector le escribió algo diciendo, caramba, pienso que los corruptos nos hubiesen salido más baratos. Entonces, ese ha sido... Y esto eran los no corruptos. Ese fue un golpe demoledor que el PLD le hizo al país. Convertirse en la decepción que ha sido, después de haber sido la ilusión que fue. Porque el Partido de la Liberación Dominicana realmente dio un ejemplo en el país de lo que era la oposición política. De lo que eran nuevas estéticas en la práctica electoral. O aquí no vamos a olvidar de lo que eran los mítines del Partido de la Liberación Dominicana. No, eso era bueno. Como dejábamos. Se recogía todo. Pero además el hecho de que para tú ingresar había un proceso de estudio. Estudio, los ciclos de estudio. De pasar unas tareas que había que cumplir. El periódico del partido. Era un periódico verdaderamente... Y la primera ocasión en que tuvieron congresistas y síndicos, hubo expulsado porque no pudieron explicar algunas cosas. Yo recuerdo y la gente dijo, qué bueno, tú ves, va a ser distinto. Claro. Y el peso moral de un líder de la categoría de documental. Dejó como Juan Bosch. Era muy distinto. Pero bueno, yo creo que ustedes están echando a la batalla y vale la pena que la gente les dé la oportunidad por lo menos de escuchar lo que ustedes están proponiendo en la coalición democrática. Y así yo creo que si logramos dar esos pasos, tendremos un verdadero Estado de Derecho. Que fue el tema que nos reunió. Por lo menos tendremos el inicio de la construcción de ese Estado Democrático y de Derecho. Sin el cual no puede haber democracia. Así es. Muchas gracias a Pedro Pablo Yermeno Forastieri, abogado y activista social. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más.